Que onda gente de Forterología, bienvenidos a otro nuevo video, a otro nuevo día de partido A esta serie que les ha estado gustando, que me he fijado que ha tenido muy buena respuesta por ustedes Y que bueno, he decidido hacer un poquito más seguido porque me parece que pueden ser unos videos muy informativos, muy productivos Incluso que los entretengan un poco, porque así vamos mejorando entre todos e incluso voy mejorando yo con su feedback Ustedes pueden ir mejorando porque si ven un video, un error que yo cometo, ustedes los pueden dejar de cometer Así que primero que nada espero que estén excelente, que les esté yendo muy muy bien Y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que cada semana Cuando sea un video te llegue la notificación para que lo puedas verlo Así que sin más, bienvenidos, espero de verdad que les guste Ya saben que si les gustaría ver más de este tipo de videos, déjame en los comentarios y revienten ese botón de like Ahora sí, vamos a empezar con el partido Bueno, antes de empezar me gustaría comentarles que a partir de ahora les estaré dejando todo lo que estoy utilizando Durante el juego, es decir la ropa, los zapatos y los guantes Para que si les interesa vayan a comprarlo, les voy a dejar los links acá abajo o le echen un vistazo Al principio es cierto que el partido estuvo bastante tranquilo Después se comienza a mover a partir de, sobre todo el segundo tiempo Estuve jugando mucho con los pies, era un equipo bastante fuerte, era de los más altos en la tabla Y empezamos con un gol de un amigo, ganando 1-0 por un penal al minuto 5 Que el jugador la paró literalmente con la mano En esta jugada la verdad es que lamentablemente no acomode muy bien la cámara y no se alcanza a ver Sin embargo en siguientes jugadas se ve sin ningún problema Mis despejes es cierto que los he ido mejorando y cada vez voy mejor Sin embargo sigo siendo bastante irregular por el tema de que no he practicado tanto Me preguntan mucho en Instagram sobre todo Que debemos hacer para mejorar los despejes, como se hace Yo creo que la mayoría de gente tiene la técnica, sin embargo no ha practicado lo suficiente Y es exactamente igual con el saque de meta La gran mayoría me pueden salir muy bien, sin embargo puede haber unos donde no me salgan tan bien Y es allí donde entra el tema de la consistencia Practicar, 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 practicar Y así te irán saliendo mejor y cada vez más, ahora se quiere más mejor ¿Me entiendes? En esta jugada fue el único tiro que tuve La verdad es que digo, la rechazo mal, sin embargo me levanto muy bien Me incorporo y alcanzo a recuperar la pelota, que siempre que hay un rechace hay que ir por ella ¿Por qué? Porque si no evidentemente queda el delantero solo, aquí se va a ver un poco mejor Era un tiro bastante potente, sin embargo casi me aviento un picolín y se me va por abajo Pero alcancé a llegar muy bien y recuperé muy bien mi posición para ganar la pelota Y que no hubiera ningún problema Y no entrar a la pelota No se alcanza a ver en la cámara, sin embargo me parece que ya íbamos 2-0 ahí O si no es en el segundo tiempo, pero no logré identificar en la cámara el gol Así que es como si fuéramos 2-0, ya irán viendo el marcador El segundo tiempo comienza a ser un poco más movido Me parece que es ya la próxima jugada, es esta Es una jugada bastante interesante donde al principio dudo en salir Porque venían otros defensas, lo aguanto y cuando queda solo conmigo salgo a chicar Me parece que lo hago bien, le cierro el ángulo, lo alcanzo a sacar con la mano izquierda Y alcanzo a recuperar para el segundo tiro con el pie Es cierto que giro y tengo un poco de suerte la verdad, pero alcanzo a reaccionar bien Y saco la pierna y digo, la alcanzo Pueden escuchar un morrito atrás, que la verdad es que es bastante interesante escucharlo hablar Aquí podemos ver como todavía me sigo ubicando un poco mal ahí Eso lo hago casi siempre porque intimido un poco Pero me estoy colocando mal, es lo que me estoy dando cuenta Me estoy colocando muy pegado al primer palo y muy adelante Ahí es un tema a considerar para los siguientes partidos Donde debería estar colocado, sería un paso atrás del punto penal y casi en mi línea Por lo que ahí es un tema interesante a practicar En ese, bueno, me hace un saque meta Y vi que me empezaron a llegar y decidí reventarla Luego viene este tiro Que venía mucho más potente de lo que parecía al principio Dije, la voy a agarrar y cuando vi la velocidad Dije, pues bueno, la desvió La verdad es que me sorprendió bastante Pero puede resolver de manera correcta Luego en esta jugada Este jugador era bastante rápido Y bueno, la verdad es que no esperaba que llegara Llegó y me cayó el centro a las manos Donde pude despejar El tema es que los delanteros están un poco cansados Y no alcanzaban a correr mucho Ahorita lo veremos en varios despejes Donde intento jugar con ellos largo Pero luego ya entendí que preferían que jugara al jugador Y no estilo pase filtrado Entonces, digo, hay que tener comunicación con tus delanteros Para ver cómo prefieren jugar con ellos Esta jugada no entra Achequé bien Pero se cae la cámara Y a medio partido la tuve que volver a colocar Porque si no, no se veía La verdad es que con este ángulo se ve bastante bien Se ve prácticamente todo A menos que haya un tiro al ángulo No se alcanzaría a notar Y luego viene el gol Viene el 2-1 Me sorprendió, nos sorprendió a todos Me agarró ahora sí que en la pendeja Y pues íbamos 2-1 Se ponía bastante interesante el juego Y nos empezaron a apedrear el rancho Luego viene este tiro Donde ahí Ay Digo, la tomé de manera correcta No entra Pero Uff, no sé Luego viene esta Que casi El defensa la rechaza muy mal Y la rechaza hacia adentro Y el delantero casi me gana la carrera Luego viene esta volea Que parecía muy complicada Sentí que me iba a botar Y alcancé a hacerlo bien Ahorita lo veremos más de cerca Porque es de esos tiros que engañan Que sientes que te bota antes Le pegó bien Pero digo, alcancé en dos tiempos A amortiguar el balón Y recogerlo Ya en el suelo Y de nuevo Intenté buscar Largo Pero no No funcionó No vaya Y bueno Esto es lo que les comentaba Ahí le doy un Buen pase con el pie Sin embargo Como les decía Ellos buscaban que jugara el jugador Más que filtrado Luego viene El tercer gol Es una jugada chistosa Porque le rebota en la cara A un amigo Y entra Así Literal Y luego viene este tiro de esquina Que nos sudó La verdad es que no lo vi Pegó en el travesaño Volvemos a lo mismo Estaba muy mal colocado Por lo que no No alcancé a recorrer De manera correcta Luego viene esta Donde me arriesgué muchísimo Porque el tipo Me regaló mi perfil Sin embargo Alcancé a recortar bien Y ya me andaba ganando la carrera Ya les decía Que este tipo es bastante veloz Y pues dije Pues a la fregada Y la reventé Luego viene esta Que que feo O sea La verdad es que Este tipo de tiro Lo suelo atajar De manera correcta Sin embargo Ahí lo hice mal Luego viene esta chique Que como que Lo cisqué un poco Y lo hice bien Ahí jugué al jugador Pero no se la di Muy bien que digamos Salí Y como que se espantó Lo quiso hacer Muy Un poco Apresurado Y me dio la pelota Luego viene la última jugada Mandan a todos los jugadores Arriba Y mandan un Muy buen centro Y alcanzo a recostar De manera correcta Ahí si Quedándome con el balón No como el tiro pasado Y después Pues Termina el juego Sentí que di Un juego bastante decente Hay cosas que mejorar Como el tema De agarrar mejor las bolas Y colocarme mejor En los tiros de esquina Pero cada vez Me siento mejor Más ágil Y la verdad es que Mucho mejor En distintos aspectos Que generalmente No era tan Tan bueno O había Una muy buena área De oportunidad Y pues bueno Gente por Tereología Espero que les haya gustado Que les haya funcionado Un poco Y pues Si les tengo algo Que enseñar O puedan aprender algo de mi Pues buenísimo Y si no También Que sean entretenidos Un rato Espero que Les sigan gustando Estos videos Y si es así Déjamelo en los comentarios Quiero más Y si les gustaría Alguna otra dinámica Como que enseñe Todo lo que uso Antes de un partido Déjamelo en los comentarios Cualquier idea Siempre es muy agradecida Sin más Yo soy Rodolfo Y nos vemos La siguiente semana ¡Gracias!